Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del usuario ¿Qué dicen las cartas en el tarot de sí o no? Me salió la carta del Enloco Invertido. Interpretación La carta del Enloco Invertido sugiere que puedes estar tomando decisiones imprudentes e irresponsables. Si estás buscando una respuesta de sí o no, esta carta indica que no actúes de forma impulsiva y que consideres las posibles consecuencias antes de tomar una decisión. Es importante que tomes en cuenta los riesgos y las responsabilidades antes de tomar cualquier acción impulsiva. Consejos de acción 1. Tómate un tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión importante. 2. Considera las posibles consecuencias de tus decisiones antes de actuar. 3. Encuentra un equilibrio entre la emoción y la razón para tomar la mejor decisión. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo. vino. vino de tarot y nos vemos en el próximo vídeo. 尼